Bienvenidos al módulo 1 Patrimonio y Museos. Soy Francisca Navarro Herbás, profesora titular de la Universidad de Murcia y en el bloque 2 os voy a hablar sobre los diferentes niveles de patrimonio que existen. Podríamos hablar a un nivel menor del patrimonio familiar, representado por aquellos objetos valiosos, tradiciones, apellidos y rasgos característicos que distinguen a unas familias de otras. Patrimonio local, que son aquellos monumentos, sitios, tradiciones y objetos valiosos para la comunidad que le dan sentido de pertenencia a sus habitantes. Patrimonio nacional, que es la riqueza de tradiciones y monumentos heredados de los antepasados que pertenecen al país como individuos y como pueblo. Y patrimonio mundial o de la humanidad, que son aquellos bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. Aquí tenemos una lista de algunos ejemplos de patrimonio mundial en el que podríamos citar desde el templo del Taj Mahal en la India hasta Cartagena de Indias en Colombia, la ciudad vieja de La Habana o el centro nacional de Rapa Nui de Isla de Pascua en Chile. Pero para que sean elegidos patrimonio de la humanidad es necesario cumplir algunos de estos requisitos. Ser una obra maestra del genio humano, como sería el caso de las construcciones en acantilado del Parque Nacional de Mesa Verde en Colorado, Estados Unidos. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. Sería el caso de las reducciones jesuíticas y en concreto San Ignacio Miní en Argentina. O ser testimonio único o excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o desaparecida, como podría ser Machu Picchu en Perú. O constituir un ejemplo eminente que ilustre una etapa significativa de la historia humana, como son los petroglifos de los antiguos americanos en el estado de Utah en Estados Unidos. O ser ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, representativa de una cultura o de la interacción humana con el medio ambiente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles, como podría ser el caso de Venecia en la Plaza de San Marcos cuando se inunda. O estar asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal, como es el arte textil de la isla de Taquilé en el lago Titicaca de Perú. O contener fenómenos naturales, superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética, como es el caso del glaciar Perito Moreno en Argentina. O ser ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas o características geomorfológicas o fisiográficas significativas. Sería el caso de la cuenca arqueológica de Atapuerca en Burgos. También pueden ser ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas, como podría ser el caso del Parque Nacional del Serengeti y Tanzania, que junto con otros valles del Rift Valley fueron la cuna de la humanidad. También por contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas, de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y su conservación. Este sería el caso de la selva misionera con las cataratas de Iguazú entre Argentina, Brasil y Paraguay. La lista del Patrimonio Mundial es muy amplia. Muestra la riqueza y la diversidad del patrimonio natural y cultural de nuestro planeta incluye 981 bien inscritos situados en el territorio de los 195 estados miembros, de los cuales de esos bienes inscritos 759 son culturales, 117 naturales y 29 mixtos. España es el tercer país con más bienes declarados, ya que cuenta con un total de 45 inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. De ellos son tres de Patrimonio Natural, el del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, en Las Canarias, Parque Nacional del Teide, en Tenerife, en Las Canarias y el Parque Nacional de Doñana, en la Comunidad Andaluza, entre Huelva, Sevilla y Cádiz. El Patrimonio Cultural es más amplio y abarca obras desde las de Gaudiz, la Catedral de Burgos, la Alhambra, Generalife y Albaicín, pasando por el Camino de Santiago, hasta el Patrimonio del Mercurio, de Almadén e Idrija y luego el sitio de los Tólmenes de Antequera recientemente declarado. Tiene un patrimonio mixto, como se ha inscrito Ibiza con su biodiversidad y cultura y Pirineos-Monteperdido, que también comparte con Francia. Y también cuenta con 11 bienes culturales y materiales patrimonio de la humanidad. Entre ellos podríamos citar desde el Misterio de Elche hasta la Dieta Mediterránea, el Festival de los Patios de Córdoba en Andalucía y el más reciente, las fiestas de las Fallas de Valencia en la Comunidad Valenciana. Espero haber contribuido con esto a vuestro conocimiento sobre el patrimonio y muchas gracias por vuestra atención.